¡Hey! ¿Qué onda? Soy Nico y sean todos muy bienvenidos a Nick News, que comience nuestro video. ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nick News te saluda del otro lado de la pantalla y esta vez con un nuevo video. Y ustedes lo estuvieron pidiendo un montón, pero ya era como desaforado la cantidad de comentarios acerca de esto. Así que en el día de hoy vamos a estar viendo los mejores villanos de Power Rangers. En cierto momento me puse a pensar y digo, hay cinco puestos, es muy poco porque hay muy buenos villanos. Y hay villanos, tanto mujeres como varones. Entonces me pareció que hay que hacer dos videos por separado porque son muchos. Así que en este caso voy a estar haciendo los mejores villanos masculinos. Y mañana vamos a estar viendo los peores. Y después seguramente voy a hacer a las mejores villanas y las peores villanas porque hay de todo. Pero bueno, también en la pestaña comunidad yo dejé en el día de hoy si pueden ayudarme con... Porque todos me están pidiendo hacer los mejores tops acerca de crossover y team ups y cuando los Rangers se juntan y todo eso. Y yo en vez de hacer cuál es mejor y cuál es peor me encantaría mirar cada capítulo, analizarlo y hacer lo bueno y lo malo. Pero todo en un mismo video. Lo bueno y lo malo de Forever Red. Lo bueno y lo malo de cuando se juntan los Power Rangers in Space con los Galaxy. Bueno, así con cada uno. Así que si pueden dejarme en los comentarios o en la pestaña comunidad el orden de los capítulos. Porque lleva mucho más tiempo hacer este tipo de videos porque tengo que mirar el capítulo completo y analizarlo. Pero nada, eso por un lado. Y nada, que sepan que en este top yo siempre cuando veo una historia y cómo está formulada y cuando veo a los villanos. Siempre tengo una predilección por esos villanos que tienen una parte humana. O que tienen una historia detrás, un background en su historia que quizás eran personas buenas que les pasó algo malo. Y los llevan a, nada, a querer una venganza y convertirse en alguien malo. O quizás personajes que se redimen y hasta incluso vuelven a ser humanos. Así que de eso se va a tratar un poquito este top porque dentro de todo me parecen los mejores villanos. Así que en el puesto número 5 puse a Mesogog. Bueno, Mesogog fue un monstruo mutante que tenía parte de ADN de dinosaurio y parte de ADN humano. Y sus ideas eran acabar con la humanidad. Bueno, como cualquier villano. Bueno, fue el principal antagonista de Power Ranger Dino Thunder. Era cruel, cínico, sádico, siniestro, de sangre fría, despiadado. Mesogog fue creado en 2001 por un experimento fallido del doctor Anton Mercer. Y cuando fue creado, Mesogog poseyó el cuerpo de Anton Mercer. Bueno, ellos comparten el mismo cuerpo y son conscientes de eso. Y obvio que esto está basado en Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero es una fórmula que funciona bastante y es súper interesante de ver. Ya que en otras temporadas no vemos a un humano luchando durante toda la temporada con sí mismo transformándose en monstruo. Sí tenemos al Green Ranger, pero él es como que es humano todo el tiempo. ¿Saben qué? Me sorprendí mucho en el Rangers Top 6 cuando fui porque vi a alguien con el cosplay de este personaje. Pero estaba tan bien logrado, chicos. Era una réplica original. Era como, wow, señor, los felicito. A quien está ahí adentro, los felicito. En el puesto número 4 puse a Lothor. Bueno, Kiyawa Tanabi era también conocido como Lothor. Es un malvado humano que era experto en artes marciales. Y fue el villano principal de los Power Rangers Ninja Storm. Bueno, desde su juventud en los años 80, Kiyawa ingresa a la Academia Secreta Wind Ninja Academy. Junto con su hermano gemelo, Kanoi. En la Wind Ninja Academy, Kiyawa desarrolla todas sus habilidades y poderes ninja que vemos después. Y mientras estudiaba en esta academia, ingresa una joven llamada Miko como estudiante. Y Miko tenía un colgante de samurái místico que tenía grandes poderes. Entonces Kiyawa intenta robar ese amuleto, pero es detenido por su hermano Kanoi. Entonces por sus crímenes termina siendo expulsado, desterrado de la Wind Ninja Academy. Y bueno, en ese momento Kiyawa cambia su nombre a Lothor y promete regresar para buscar venganza contra Kanoi. Me fascina muchísimo cuando hay una historia humana detrás, como les venía diciendo. Y cuando algo los lleva a cometer una gran venganza. También de este personaje disfruté mucho verlo luchar en el último capítulo. Ah, y su traje, su vestuario, me encanta. En el puesto número 3 puse a Lord Zed. Bueno, Lord Zed es un hechicero de constitución humana. Que hace decenas de miles de años perdió su humanidad a favor de la magia negra, digamos, y de la maldad. Tras esta pérdida de humanidad, Zed forja su propio imperio del mal en el universo. Y se convierte en el líder de grandes malvados alienígenas y conquista numerosos planetas. Así que nada, es indiscutido para mí uno de los mejores trajes de villanos que hay. Era sorprendente para la época, fue temible para los niños y para los padres también. Ya que este personaje comenzó a tener humor debido al pedido expreso de ellos, de los padres. Que se quejaron de que le daba mucho miedo a los niños. Si bien pierde poder al pasar las temporadas, cuando ya no está él al mando y hay otros villanos que parecen ser más poderosos. Power Rangers nos permite verlo por última vez y en su forma humana, cuando todo finaliza en Cut Down to Distraction. Pero me parece el primer gran personaje original norteamericano para Power Rangers, así como villano. Y si no me confundo, creo que todos los que están en este top son creación norteamericana. Así que, bueno, sí, me lo van a decir ustedes, me lo corrigen ustedes en los comentarios, pero tengo entendido que sí. En el puesto número 2 puse a Lamo Org. El científico Dr. Victor Adler y sus compañeros Richard y Elizabeth Evans descubrieron las semillas que quedaron de Lamo Org. Durante una expedición para probar la existencia del Animarium. Bueno, debido a que Richard venció a Victor para pedirle matrimonio a Elizabeth, con quien tuvo un bebé, Cole Evans. Bueno, fue rechazado y además se quedó afuera del centro de atención durante la conferencia de prensa que hicieron para anunciar que encontrarían el Animarium. Bueno, el Dr. Adler, obviamente conducido por los celos y la venganza, toma las semillas en secreto y se las traga. Momentos después obtuvo los poderes de la antigua Morg y asesinó a sus compañeros a sangre fría, pero nunca pudo encontrar a Cole. Bueno, un villano con sed de muchísima venganza, una historia atrapante, mucho contacto con los Rangers, sobre todo con Cole. Y un final épico de temporada, pero gran final. La verdad que es impresionante cuando se traga el corazón Org, cuando destruye a los Megazord, cuando se transforma él en gigante, una forma monstruosa. O sea, él mismo también en la temporada pelea contra otros villanos que descreen de que él sea verdaderamente un Org. Sus soldados se le rebelan. No sé, Wild Force es una gran temporada, pero yo creo que este villano es... No sé, es impresionante completamente. Y en el puesto número uno puse a Rancic. Bueno, Rancic fue creado a partir de un accidente químico que ocurrió un poco antes del año 3000. Bueno, rechazado por toda la sociedad, el corazón de Rancic se volvió más y más frío. Hasta que fundó un imperio criminal de mutantes sin escrúpulos y se convirtió en su líder temible, mortal y poderoso. Durante su tiempo antes de convertirse en criminal, tropezó con las estatuas de tres Orgs, ofreciéndole poder a cambio de libertad. Bueno, Rancic estuvo de acuerdo en afirmar que si los humanos fueran enemigos, sus objetivos serían los mismos. Entonces los Orgs le otorgaron un poder increíble a cambio de material para crear cuerpos para sí mismo. Lo que resultó en espadas de hueso. Bueno, antes de esto, sin embargo, mientras Rancic todavía vivía en las calles, fue mordido por un mutante llamado Venomark. Y fue rescatado por un bondadoso doctor, el doctor Ferrix. Bueno, Rancic luego se volvió dependiente de este suero desarrollado por el doctor Ferrix, que lo mantendría a él con vida. ¿Y saben cómo lo recompensó nuestro querido amigo Rancic? Le incendió todo el laboratorio y lo dejó casi muerto. Bueno, también robó la tecnología Cyclobot de él y construyó un ejército de soldados robóticos que, bueno, los conocemos como Cyclobots. Yo creo que es un villano 10 puntos. Que encima no pudo ser derrotado por los Power Rangers, ya que él mismo por voluntad propia se entregó. Y a la siguiente temporada lo vemos y encima se vuelve bueno y hace un sacrificio también él por el equipo. ¿Qué más se puede pedir? Para mí Rancic, chicos, indiscutiblemente es el mejor villano y no creo que haya otro que lo pueda sacar de ese puesto. Pero obviamente me encantaría saber cuál es su opinión respecto a todo esto. Hagan la lista de los mejores villanos masculinos de Power Rangers que les parecen a ustedes, así que lo dejan obviamente en los comentarios. Amigos, si les gustó este video denle un like, suscríbanse al canal, comenten que es súper importante, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. Arroba Nico punto yacian si es mi Instagram, me pueden seguir y dejar mensajes directos. Comenten, suscríbanse, dale, suscríbete que es súper importante. Y bueno amigos, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.